De Eddo Rojas Erazo, Primera Afirmación Corporal Dulce materia mía, lento ruido, de hueso a voz en nervios resbalando, tibia saliva mía, espesa mezcla de mis células vivas, sonidos por extraños follajes amparados, mis dos brazos irrumpen, mis dos brazos ávidos de tocar, de ser externos como dos instrumentos de agonía, y tanto muro para tantos besos, tantas miradas y tobillos, tanto plumón y cabellera al viento somatén dolido y frío, este soy yo, lo sé, lo reconozco, lo dice mi volumen y mi sombra, lo repite una casa y una aldaba, y un vientre azul lo esparce por el aire a otras narices y rodillas solas, este soy yo, lo digo con mi fuego, lo afirmo con mi olor y mi latino, la luz de mi traje lo pregona, ahora soy de cartílago y rocío, de tarde, de vainilla y cementerio, un hombre oculto, un hombre que camina, un pueblo celular desconocido, con hígado y pulmón tras su mirada, con tanta rosa viva, tanta luna, tanto ruido bramando y yo tan solo, yo solo aquí, miradme entre mis huesos embutidos en mi piel y mis maneras, náufrago de mi sangre, responsable de un pecho y una risa, apretado de nombres y temores, con orejas corriendo atolondradas, con suelas que deshacen la madera, con hambre de vivir y ser vivido, con hambre de gritar y que me entiendan los lirios, las monedas y las tapias, este soy yo, lo digo simplemente, un hombre que se muere por la tarde para encender al alba su garganta, un hombre que conoce a todo lo que aviva y se incorpora, a todo lo que muere y resucita, a todo lo que duerme entre la sal y el cielo, no me pongan un rótulo, no le pongan color a mi destino, no me pinten de azul o de amarillo, rojo encendido, verde, mora, el sudor de mi axila o mi cabello, porque yo soy de aquí, de aquí de donde piso, de donde crezco y muero, de donde tiemblo y espero, de donde tengo parada mi estatura y mis cinco sentidos verticales, no me llamen siquiera por un nombre, llámenme simplemente como se llama frío a lo que hiela, o fuego a lo que quemo, viento a lo que esparce y multiplica, porque esto soy, no más, esto que miran sufrir aprisionado en el vacío, una mezcla de sangre, hueso y nada, de agua sedienta y anhelante frío. Gracias.